de la avenida de NQS Jonathan, televidentes, muy buenas noches, pues a esta hora se presenta un cierre de uno de los carriles de la avenida de NQS sentido norte-sur, esto por enfrentamientos en TV encapuchados y personal de la unidad de mantenimiento del diálogo y el orden que iniciaron sobre las 7 y 30 de la noche, sin embargo, hay que decir que el servicio de Transmilenio a esta hora está operando de total normalidad, incluso la estación Universidad Nacional que se encontraba cerrada durante algunos minutos ya volvió a prestar el servicio, el carril mixto también habilitó el paso para los vehículos particulares y motocicletas hace pocos minutos buscando descongestionar un poco la avenida NQS que pues a esta hora todavía se encuentra con una velocidad promedio de 20 kilómetros por hora y gestores de convivencia de la Secretaría de Gobierno, también personal de la Secretaría de Movilidad y de el sistema de transporte masivo de la ciudad Transmilenio hacen presencia en la zona buscando regular el tráfico y acompañar a los capitalinos que a esta hora regresan a su vivienda, sin embargo, ahora vemos en pantalla los enfrentamientos entre encapuchados y personal de la unidad de mantenimiento del diálogo y el orden, incluso hace pocos segundos llegó otra tanqueta de esta unidad buscando establecer el orden en la Universidad Nacional, sin embargo, no se conocen cuáles serían estos motivos de los enfrentamientos del día de hoy, se espera que pues los encapuchados continúen con esta protesta que se realiza a esta hora en la Universidad Nacional, hay que decir que por el otro ingreso por la calle 26 no se presenta ningún tipo de cierre ni de bloqueo ni tampoco de enfrentamiento, información de servicio para la ciudadanía, servicio Transmilenio opera con normalidad por este punto, un poco reducida la movilidad, sin embargo, usted puede seguir transitando mientras los gestores de convivencia y el personal de UNDEMO hace presencia en la zona buscando reducir a los encapuchados, muchas gracias Estefanía, muchas gracias Estefanía, toda la tarde en esta situación hay que decir y por supuesto el caos que esto ha generado en materia especialmente de movilidad y en la avenida Circunvalar hace muy pocos minutos se retomó la normalidad, digámoslo así, en el sector después de otros bloqueos, esta vez a la altura de la Universidad Distrital. Don Juan Diego, buenas noches, cuénteme la situación a esta hora, ¿cómo está? Jonathan y televidentes, muy buenas noches, en estos momentos sobre la avenida Circunvalar con calle 26B ya se recuperó el orden y la movilidad a las afueras de la Universidad Distrital C de Macarena, pues fue el escenario de desmanes protagonizados por un grupo de encapuchados, lo que desencadenó una intervención del personal de la UNDEMO, estos disturbios comenzaron alrededor de las 4 de la tarde y aproximadamente hacia las 7, 7 y media de la noche se recuperó el orden en este sector, los enfrentamientos pues también causaron un caos en la movilidad sobre la avenida Circunvalar, son las imágenes que en estos momentos están viendo ustedes en pantalla, ya hay flujo de vehículos, flujo de motocicletas y también colapsó la calle 26 y la carrera séptima, como les comentaba, durante más de 3 horas los bloqueos paralizaron el tráfico causando grandes congestiones y molestias en la ciudadanía y también en usuarios de Transmilenio quienes se vieron obligados a caminar porque sobre este punto no pasaban los buses del SITP, a continuación les presentamos un informe de cómo transcurrió la jornada. Encapuchados protagonizaron desmanes en la Universidad Distrital, sede de la Macarena. Desde las 4 de la tarde personal de la UNDEMO hizo presencia en el lugar y se presentaron enfrentamientos con los encapuchados. Ni el uno ni el otro arreglan y los perjudicados somos nosotros. Yo que soy vecino acá, mire, tengo cáncer, soy desplazado y mire semejante vuelta que me están obligando a dar por culpa de un conflicto bobo ahí que hace tiempo se hubiera podido pasar. De alguna forma controlarlos, vean, no dejan ni se quiera salir de la casa. ¿Qué tal eso? Los uniformados lanzaron agua desde tanquetas y gases lacrimógenos para dispersar a los encapuchados. Los bloqueos colapsaron la movilidad durante más de tres horas en la avenida Circunvalar, la calle 26 y la carrera séptima. No tenemos nada, nos perjudican a todos. ¿Cuánto tiempo llevan el tráfico? Como una hora. Usuarios de Transmilenios también se vieron afectados por los desvíos causados por los desmanes. Si esta noticia le interesó o quiere conocer más, no olvide suscribirse en nuestro canal de YouTube que es gratis, visitar eltiempo.com o seguirnos en nuestras redes sociales. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.